¡Adiós! Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me lagre Solo tengo la esperanza ¡Ay, ay, ay, ay! De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad ¡Ay, ay, ay! Donde todo es crinero y hay maldad ¡Ay, ay, ay! Con la ayuda de Dios sé que triunfaré ¡Ay, ay, ay! Y junto a mí, mi amor, feliz seré ¡Ay, ay, ay! Me dicen Oh, 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 oh A ver si me regala pizza, maestro ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Besos! ¡Aplausos! Regálenle pizza, por favor ¡Vamos! ¡Que suelen agarritos! ¡Arriba! ¡Como dice! ¡Vamos! Puso una nueva vida en esta ciudad, ah, ah, donde todo es dinero y hay maldad, ah, ah, con la ayuda de Dios en que triunfaré, eh, eh, mi lugar, mi amor, feliz seré, feliz seré. feliz seré, eh, 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 yo les pague, gracias, gracias, gracias.